Bueno, yo les dije que cuando fuera adueñado de un hotel, a Moyano... Hola, soy Marmotas, bienvenidos al video de esta semana titulado ¿Qué pasó con estos conocidos rostros femeninos de Chile de los 90? Antes de todo te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita, de esta forma estarás actualizado en mis contenidos. Comencemos. Los años 90 fueron sin duda éxito asegurado para la mayoría de las actrices chilenas que trabajaron en las producciones de la época, ya sea en Canal 13, TVN o Megavision. Sin embargo, luego de esos éxitos, muchas de ellas desaparecieron. Es por eso el video de esta semana podrás conocer qué sucedió con estas famosas y exitosas actrices y qué hacen de sus vidas en la actualidad. Comencemos. En realidad, no sé lo que iba a buscar, pero sí sabía donde no quería estar y iba arrancando. O sea, en realidad, me fui arrancando. ¿Literalmente? Sí, me fui. Me fui y no volví nunca más. O sea, no lo voy. Y te vas sola y te vas sin nada. Así luce hoy Marcela Osorio, la talentosa y bella actriz de los años 80 y 90. Este 2023 se cumplen nueve años del alejamiento de las teleseries de la actriz Marcela Osorio, quien fuera considerada una de las actrices más atrevidas de la pantalla chica nacional en las décadas de los 80 y 90. Osorio comenzó su carrera en el año 1986 cuando actuó en la teleserie La Villa. Sin embargo, su reconocimiento llegó en 1987 gracias a la película Susie, donde compartió con la gran actriz Miriam Palacios. En los años 90 se va al mundo de las teleseries y consigue actuar en las recordadas producciones Marrón Glacé, Eclipse de Luna y Fuera de Control. Al llegar el nuevo milenio, la actriz arriba en el año 2005 al área de ficción de Mega, participando en la serie juvenil Skull, en donde dio vida a Ruth Stebet, rol que acompañaba como soporte a la historia principal de los escolares de la ficción. En el año 2014 se concreta su último rol estable en teleseries chilenas y lo hizo en Volver a Mar. Tras esto, se retiró para dedicarse a los tratamientos de salud alternativa. El presente de Marcela Osorio. Marcela inició estudios de medicina china, específicamente de acupuntura, dedicándose actualmente al tratamiento de personas con la mencionada técnica. ¿Y cómo se llama nuestra amiga? Al micrófono. Susi. ¿De dónde viene? De cerca de Chimbarongo. Te mando la cuenta. En el año 2008, Marcela llegó a ser portada de las últimas noticias por su práctica de la sanación oriental, conocimiento que adquirió tras cuatro años en una escuela latinoamericana de medicina china. En esa oportunidad, se informó que atendía en la posta central a los mismos funcionarios del recinto, y a cerca de 500 pacientes por mes, incluso a los familiares de estos. Me encantaría trabajar contigo, pero en esta circunstancia, creo que no es conveniente. ¿Qué fue de Adriana Vacareza? Adriana Vacareza debutó en 1984 en la teleserie Los Títeres. Desde ese año se hizo una figura recurrente en la pantalla chica nacional, participando en producciones como Ellas por Ellas, Amame, Oro Verde y Cerro Alegre. Tras retirarse momentáneamente de la televisión, volvió en el año 2003 para interpretar a Isabel Fuller en Machos. Allí personificaba a una profesora universitaria que se enamoraba de uno de sus alumnos, que además era parte de la familia Mercader. Esa es una de las tantas mentiras de Humberto Rivarosa. Él nunca cuenta lo que significó para mi madre. Posteriormente tuvo participaciones especiales en Bienvenida a Realidad en el año 2004 y Amor en Tiempo Récord en el año 2006, formando parte de una teleserie por última vez en el año 2007 en El Alargue de Vivir con 10. Desde ese año, poco es lo que se sabía hasta hoy de Adriana, quien decidió alejarse de la televisión y cortar todo vínculo con las producciones dramáticas de la pantalla chica. Se desconocen las razones del alejamiento de la mujer. El pasado 8 de marzo del año 2021, en el contexto del Día de la Mujer, su hermana Marcela Bacareza subió una foto con quienes denominó como las mujeres más importantes de su vida, apareciendo en la imagen sus hijas y su madre. Un seguidor le preguntó a su hermana que vivía en Antofagasta y la esposa de Rafael Aranea, lejos de explicar en qué está Adriana ahora, solo lo corrigió explicándole que la actriz vive en Santiago. La verdad, súper generoso con su conocimiento. O sea, yo he aprendido muchísimo con él, muchísimo, y ha sido un súper maestro. ¿Qué fue de la vida de Valentina Poyarolo? La recordada actriz de Los Cárcamo. Uno de sus personajes más recordados es el de Paola Cárcamo, a pesar de que con el tiempo dejó de aparecer frente a las cámaras. Hoy su trabajo está detrás de estas. En la década de los 90, y durante el boom de las teleseries en nuestro país, aparecieron muchas actrices nuevas que poco a poco fueron dejando las pantallas. Una de ellas es Valentina Poyarolo, recordada por su papel de Paola Cárcamo en Playa Salvaje, y luego en el spin-off de Los Cárcamo. Su primera aparición en televisión fue en 1990, como Anita en Acercate Más de Canal 13, para luego emigrar a TVN y reaparecer en Amame. En el canal estatal se mantuvo hasta 1996, participando en Rompecorazón, Estúpido Cupido y Zucupira. Tras esta participación en TVN, regresó a Canal 13 en 1997, para ser parte del elenco de Playa Salvaje, interpretando a Paola Cárcamo, personaje que la mantiene en el recuerdo de los televidentes. Su vida detrás de las cámaras. Valentina Poyarolo se dedicó al trabajo de guionista, otra de sus pasiones, según lo que ha declarado en entrevista. La actriz y escritora ha sido parte del equipo de guionista de Un Diablo con Ángel, Preciosas, Amar a Morir, Juego de Poder y el último estreno de Mega, Amar Profundo. También ha llevado su trabajo como escritora a los libros, colaborando en la creación de Malos Tratos, Cuatro Cuentos sobre el Bullying, junto con Sergio Gómez, Coca Gómez y Sebastián Arrau. Bueno, yo les dije que cuando fuera dueña de un hotel, a Moyano le dije que iba a ser el gerente. Con el pelo totalmente gris platinado, así luce a sus 48 años la actriz Araceli Vita. Comparto mi día entre la actuación Mi Casa, Mi Pareja y Mi Hijo de 20 años y mi mascota Pelusa, Mi Perrita y la Blanqui y el Botis Son Mis Gatos. Así transcurre la vida de la actriz nacional Araceli Vita, quien se hizo famosa en los años 90 por su participación en exitosas teleseries chilenas. La también relacionadora pública, debutó en televisión en el clan infantil del programa Sábados Gigantes y desde ahí en adelante inició su carrera en ascenso en la pantalla chica local. Trabajó en las teleseries La Invitación, Semidios, Fácil de Amar y Juegos de Fuego en 1995 de TVN, entre otras. Asimismo, gracias a su gran popularidad de la época, fue parte del jurado internacional de la canción de Viña del Mar en 1996. En el 2022, Vita se encontraba enfocada en sus proyectos personales, aunque también ha visitado programas de televisión recientemente. Apareció en un espacio de concursos con su pelo totalmente gris platinado, sorprendiendo a los usuarios en redes sociales, que alabaron el actual look de una de las vías más recordadas de los años 90. Si te ha gustado este video, dale me gusta, suscríbete a mi canal y deja tu comentario. Gracias.